Vamos a ver cómo lo están pasando en París. Vamos con nuestra enviada especial, Gabriel López. La ola de calor que vive estos días Francia es excepcional. De hecho, el día de ayer fue el más caluroso jamás registrado después de un 15 de agosto, según Meteo France. 49 departamentos están en alerta naranja y 4 en alerta roja. Es el caso de Lyon, la tercera ciudad de un país que aún no está del todo preparado para las altas temperaturas. Aquí los franceses se refrescan como pueden, como en el entorno de estas fuentes, y se presta especial atención a los mayores, los más vulnerables ante este calor extremo. Y como decíamos, esa ola de calor no solo afecta a Francia, también afecta y mucho a Italia. De hecho, le han puesto nombre a este anticiclón que causa estas elevadas temperaturas. Nerón lo han llamado por el emperador romano al que relacionan con el incendio de Roma. Hay alerta roja en 16 de las 27 principales ciudades del país y se prevé que mañana todavía aumente esa lista. En muchas zonas se van a superar los 38 grados y solo va a refrescar a final de la semana. También hay alerta roja, como nos contaba Albert, en Portugal, Alemania o Croacia.